Esta coca no es más ni menos que una masa plana que admite un sinfín de guarniciones. Aunque estas no elevan queso, yo voy a permitirme la licencia de ponérselo. Se sirve a temperatura ambiente y está rica a rabiar. Esta de hoy la vamos a preparar con una estupenda masa de aceite y sin levadura. ¡Suscríbete al canal! En un bol ponemos la harina, la sal y el aceite de oliva. Integramos bien los ingredientes ayudándonos de una espátula de silicona o cuchara de madera. Le añadimos la mitad del agua y seguimos integrando ingredientes hasta que no podamos más. Vamos agregando agua hasta que no veamos partículas secas de harina. Mientras me ves amasando, aprovecha para suscribirte a mi canal y activar la campanita. Así podremos cocinar juntos cada vez que suba una receta. ¡Suscríbete al canal! Cuando consigamos una buena pelota que no se nos pegue en las manos, boleamos y la envolvemos en papel film. Vamos a reservarla en la nevera como mínimo una hora, pero ya sabéis, si la dejamos toda la noche, nos quedará una estupenda masa aromatizada en aceite de oliva. Sacaremos la masa de la nevera y dejaremos atemperar para poder manipularla. Vamos cortando los ingredientes para dejarlos ya preparados cuando llegue el momento de hornearla. La escalivada podéis hacerla como tengáis costumbre, al horno, a la llama o como en nuestro caso ya lista para usar. Momento de precalentar el horno a 200 grados, arriba y abajo y función ventilador si lo tenemos. Vamos a extender la masa de la coca ayudándonos de un rodillo y sobre una hoja de papel sulfurizado o silpar. Tiene que quedar finita. Le damos la forma que nos guste o que nos salga, no hay preferencias. Una vez conseguida la forma deseada, la pasamos a la placa del horno en que la hornearemos y la pintamos con la salsa de tomate. Si tenéis una rejilla mejor que mejor. Y ahora el relleno escogido, escalivada bien repartida por toda la superficie. Atún bien desmigadito. Atún bien desmigadito. Tiras de jamón serrano cortado con nuestras manos. Y para finalizar, las rodajas de huevo duro. Aquí ya estaría lista para hornear, porque esta coca no lleva queso. Pero como somos muy queseros en casa, vamos a tomarnos la licencia de añadírselo. Así que queso curado rallado y porciones pequeñas de queso gouda. Ah, hornearla en una rejilla hará que la coca no se ablande. Si la horneas en una lata, cuando la tengas lista, ponla a la rejilla y así te quedará crujiente, crujiente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita. Así te notificarán cuando suba una receta nueva. Pásate por mi web si quieres ver la receta escrita. Arriba tienes la dirección. Un solo clic te llevará a ella. También vas a encontrar a las demás redes sociales. Abajo, en la cajita, tienes los enlaces. Visita también mi grupo de cocina en Facebook. Te aseguro que comerás mejor que en un restaurante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!